bien hola cómo están muy buenos días buenas tardes buenas noches cómo están les dan una chocarías en el canal youtube inacio patricio paría guilar y también en el interlace de ignacio maría 2203 para que seamos tres redes bueno estamos al tanto todo lo que estamos comentando así que bueno nada que decir en este 6 de noviembre del 2023 y bueno a todos lo que estamos comentando en la actualidad y agradecer a todos y repetir el agradecimiento a todos ustedes por la tremenda sintonía hemos tenido durante octubre que este mes de octubre estado complejo bueno no esperábamos estar tantas semanas ausentes de la ética chilena pero pero claramente fue para nosotros un error que cometimos el mes de pasado y tendríamos hecho muchas cosas pero no queríamos ser parte de tocar el tema del ensayo para no andar hablando escándalos como ocurrió el último año o hablar o el tema del estallido del aniversario que claramente podría afectar un poco nuestra rutina así es por eso claramente pero nunca saber de que ya de que ya tuvimos que de que ya de claramente tuvo que cometer un gran error de no estar tantas semanas en la vida pero bueno son detalles así que gracias a todos los que no han preferido durante durante el mes de el mes de octubre claramente ya en el total de emisiones que llevamos ya a las casi 15 mil emisiones así que gracias a todos estamos felices estamos contentos con todo lo que tuvimos durante el mes de octubre bueno vamos yo ahora voy a hablar de lo de santiago 23 ahora vamos a hablar de santiago 2023 bueno lamentablemente lo que tendríamos ha disfrutado lo que tendríamos aprovechado que anoche y ayer o este domingo terminó los paramilicanos lo que muchos de ahí habíamos disfrutado que a comienzos de año yo decía de que este año va a ser importante de que va a ser los paramilicanos de que vamos a estar ahí pero claramente 17 de octubre del 2023 cuando chile perdió perdió ante venezuela 3 a 0 claramente muchos tomamos la decisión de que de de no seguir en los paramilicanos cuando nos burlamos de la derrota de chile ante venezuela y claro y mucho decíamos de que colo colo sería el eterno campeón en los paramilicanos el oro todo para colo colo y sería una gran noticia para mí ya el hincha favorito de colo colo y donde todos decíamos no ni ahí con los paramilicanos ni ahí ni ahí no vamos a verlo chau patada en el culo no más claro a los tres días y ahí donde claramente el 20 de octubre empezara el evento y no verlo pero qué pasó qué pasó cinco días más tarde nunca saber que cometimos un grave error nunca saber que cometimos un grave error y donde ya se sabía que este año estaría acabado para nosotros no disfrutar el evento y lo que ya lamentablemente no pudimos disfrutarlo por muchas razones por miedo a la inseguridad a la guerra a la violencia en el país por miedo de que las barras bravas se metan al espectáculo deportivo a lo que la prensa es lo único importa informar o porque chile no ganaría el oro o porque chile no ganaría el oro sería un fracaso después empezaría a hablar boris diciendo que que diciendo que agradecer a los para los deportistas porque no logramos el oro pero si logramos logramos un gran espectáculo claro lo que diría si no hubiera pasado estas situaciones pero pero qué pasó pero qué pasó pero qué pasó chile ganó el oro chile en los otros deportes chile el otro deporte ganó el oro chile ganó el oro en los paramecanos en los otros deportes 12 medallas de oro que ganaría chile en los paramecanos 12 medallas de oro en los otros deportes y qué pasa cuál es el único problema que ha estado teniendo todo este tiempo el fútbol y eso mucho se ha comprobado que el fútbol es el problema de que chile no gane no gane no gane no gane no gane y el fútbol se ha convertido en el único problema de que ocurran hecho violencia y el fútbol ha sido el problema de que los proyectos deportivos son una anzor una gallampa claramente porque ya sabemos que no van a ni otro país a ver a colo colo y a la selección por eso por eso yo digo amigos mucho nos burlábamos de la derrota de chile en tenezuela clasificatoria después que a los tres días cometiéramos un grave error y después lamentablemente que ya que ya no puede ver lo lindo que disfrutamos pero por todas las circunstancias poco 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 preocupantes que podrían azotar al evento que claramente al menos eso no ocurrió y al menos no se ocurrió y donde chile al menos lograría esto el otro deporte al menos berrío sigue ganando en la ética en la ética en eeuu qué lindo el tercer lugar de la de la vida para chile en lo que fue la carrera el pasado sábado en la brezca lo que siempre habitualmente berrío gana y lo que estamos viendo en mis noticias todas las jornadas de ver cómo ganarían eeuu porque es de los jockeys más importantes que ha tenido nuestra épica chilena al ganar latinoamericano 2010 el ganar casi ganar el gran premio el 2022 en chile con súper bonito lo que lograría el mes siguiente con el gran premio podemos chile lo que a veces logra un chileno como raúl mena o como jeremy laprida también que ganó el latino 2019 claramente a todo lo que los otros deportes por eso se comprueba amigos que los otros deportes chile gana y el fútbol que se ha convertido en el problema mayor de toda la historia de toda la historia de la patria millán el problema de toda esta nación el problema por jugar cuando quiere la fecha del campeonato y no cuando la cuando la las cosas son cosas cuando las cosas importan como cn 24 cables y tener ahí toda la información por eso por eso yo digo amigo el fútbol es el problema todo esto que no dar el fútbol el fútbol es el problema que andan pelotudeando todos los proyectos deportivos y después lo que hablamos en el anterior en el editorial de todo lo que ha pasado con la guerra y violencia que asustó a brasil y claramente que ellos dueños de la verdad de caer sus carreras deportivas para hablar de lo que estaba pasando y de no tener miedo a la guerra ya dije todo eso fui martín el problema de toda esta situación el problema de todo esto en el fútbol igual que pablito por eso yo digo amigos que el otro deporte nos va mejor o el 2016 se recordará todos los oros que ganó argentina paula pareto si no me llevo una carrera en vela también ganó bueno todos los argentinos el oro bueno eso se compró y lo que estuvo cerca de ganar el tenis por eso digo amigo el otro deporte nos va mejor en el fútbol no y después de todo lo que fue la final de la copa eléctrica no ganó no ganó boca que ganó la siguió ganando la mafia brasileña la mafia amiga de domingo en la conmebol que ya nunca más se enteró del título argentina campeón del mundo claro por eso y claro a lo que antes lograba y ahora no que sólo el país el mundo todavía sigue recordando lo que fue la final de la copa del mundo 2022 lo que ganaría argentina pero sabemos pero ya sabemos que el otro deporte son mejores hasta en la hípica a veces ganaron latinos o hasta veces o hasta veces o hasta veces que un argentino gana en eeuu por eso el otro deporte por eso yo digo amigos a lo que por eso yo digo amigos que el otro deporte gana gana ganamos o las películas lo que haría argentina en 1985 en el globo de oro lo que haría nuestro benjamín vicuña para china en el martín fierro y lo que tendría también lo que tendría estas características de nuestro país todo lo que con el tenis todo lo que a veces tenemos con harry con nicolás no con cristian garín o lo que también tiene o lo que también también lo tiene por eso amigos míos claramente el otro deporte son cosas no es cosa normal es cosa normal no en el fútbol y no como el fútbol un drama hoy un drama hoy y claro qué cosa iba a pasar en el evento nada nada todo normal que haya sido el miedo mayor de estas dos semanas de que puedan meterse barras del fútbol al evento al menos eso no ocurrió y porque sabemos que lo único importante informar a la prensa deportiva acá y no le importa cosas nuevas que así nunca quisieron y así como nunca quisieron criticar a la que siente la nfp ni siquiera hablar de qué pasará con fox por acá en chile que ya ya tristemente ya está metido en el culo nomás y también lo que y también que claramente que los programas de fútbol ex jugador de fútbol claro y ya sabemos que ya sabemos que ya sabemos cómo le gusta tener fama y para salir en la puerta de tu vida al otro día que tuvo un romance con una modelo una figura gh tierra brava no claramente sabemos que el premio deportivo se ha empezado a decaer por todas estas circunstancias y cuánto no se han salvado y cómo puede ser impresentable que sigan prefiriendo a claudio palma un tipo y ya no es lo mismo que hace 10 años y hace 10 años claudio palma era lo más grande ganar premios se la figura al momento estar en la teletón estar en la campaña solidaria haber ayudado a maricent santibáñez en 2011 momento muy dramático que enfrentó ella ya y claro y ahora nada este hombre porque ya no es lo mismo y porque muchos tendrían tomados y muchos los canales que transmitían a la televisión tendrían tomado la decisión de tener claudio palma muchos años antes pero no que en el año 2000 en el año 2020 claramente la peor la peor decisión que tomaría los canales de tener claudio palma tardíamente bueno ya pasó de esto es peor que salomón y todo todo cuando el 2008 lo invitaron al festival claro ya están pasado de moda pero claramente ya sabemos que el 2004 canal 13 no no aceptan de este estar está esta figura que la llaman el monandés porque canter será católico pero después sería con tvn porque tiene al menos aceptar ese tipo de morir de este tipo de amor que tendría el quique pero no canal 13 por el 13 era católico por eso por eso yo digo amigos claramente sabemos cómo está el premio deporte hoy que está en la peor crisis de la historia y después de todo lo que ha sido los panamericanos que muchos debimos haber disfrutado igual pero claramente por miedo estas circunstancias por miedo estas cosas o por miedo de que pase cualquier cosa no lo pudimos disfrutar o recordar en el 2021 cuando tuvimos y cuando estuvimos amenazando con no ver la copa américa de brasil mira de brasil el país que le gusta la conmebol el país que tanto ama la conmebol viente la fifa todos los países del mundo y claro cuando claramente se eligió ese país donde secuaria la copa américa y en plena pandemia y el gobierno de piñera y bolsonaro y ante la amenaza que podría azotar un golpe de estado a brasil y claro por las manifestaciones que habían en ese país y lo que sería no ver la copa américa por una por claro porque claro por mi estas situaciones después después lamentar después lamentablemente nos equivocamos muy duro y tuvimos que ver igual la copa américa y el momento que tenete no dejaba ni servir una rica comida las dos y la tarde viendo melissa por eso por eso por eso amigos ya claramente claramente el fútbol es el problema de todo esto no los otros deportes los otros deportes al menos nos va bien en la ibica no va bien con berrío el vicuña no va bien con el en la actuación cuando ganamos cuando ganamos algo o o también lo que hagan nuestros tenistas chilenos cristian garín también harry el tabilo y bueno todo lo que tenemos en otros deportes pero 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 en el caso de del fútbol nada y con los con millar que claramente cómo manipulan los medios a los premios a los premios a los proyectos diciendo que no no hay crisis en el fútbol no hay crisis claro así con las manos sucias manipulando el campeonato manipulando a los delincuentes manipulando todo y claro así de estar triste porque esperaba que colo colo fue el ganador de los paramecanos en oro y qué pasó ganó chile ganó chile chile era más importante ganar en otro deporte no colo colo claramente no es el tiempo sencillo para para por todo lo que ha pasado y no disfrutar los paramecanos porque queríamos disfrutar lo que anunciamos con bombos platillos y yo aprovechando esto pedir disculpas a toda la gente pedir disculpas a toda la gente no disfrutar no no tocar el tema de los paramecanos en las redes en el instagram en el facebook porque claramente ya sabemos cómo está la realidad hoy es un hecho de que cd o podría desaparecer a fin de año podría llegar a su fin porque sabemos que el canal central este no ha estado en baja después de la pandemia del gobierno de piñera porque claramente sabemos que la gente hoy prefiere ver un canal basura como tenete por y no un canal verdadero deportivamente como cd o que mucho debimos disfrutar y que hasta 2019 fue la última vez que vimos este canal cuando estaba en gloria cuando fue los paramecanos en perú de ahí desde 2020 ya nunca más grandes profesionales buenos periodistas que tenía el mauro triviño no sé en cuántos profesionales que ha tenido este canal también sí o no sé si todavía el juan manuel ramírez también o lo que también ha tenido estos profesionales también que ha tenido ha tenido buenos varios por nombrar y bueno en todo lo que era también cuando era la pero bien que sí cuando eran otros tiempos no como ahora que tristemente se vendió de ella pues bueno pese a ser bonita pero claramente ya lamentablemente se se hundió por irse al otro canal por eso a tnt por esto yo digo amigos claramente claramente esto es un hecho de que este canal podría desaparecer por culpa de tnt sport el que va a ganar todo esto emilia el millar que va a desaparecer canal que tanto amamos durante la década del 2010 que tanto daba mira viendo la historia un poco cuando fue la la copa de él que transmitía el canal y no era mejor tener al chino pero también transmitía también transmitía en otras circunstancias deportivas transmitía la segunda edición que no era menor lo que nunca haría el canal del fútbol y lo que haría el cdo o también lo que también sería el 7 de rap y de viña también y todas las transmisiones conjuntas que tendría con directv y que claramente este cable ya no es nada hoy y así hemos que soportar comerciales molesto la televisión por eso y lo que sería el 2014 con los sudamericanos que también transmitiría en nuestro país el cdo y y don alton y esa audiencia claro claro y eso porque era importante de este canal por eso yo digo amigos claramente este canal no está pasando su mejor momento y no sabemos qué puede pasar qué puede pasar no sabemos qué puede pasar con consejo es el posible futuro de que este canal llegaría a desaparecer por culpa de tenentes por por culpa de ganar basura o por culpa de texano este canal podría desaparecer y sería una pena tremenda de que tu canal un canal que ha tenido bastante aporte podría llegar a su fin y todo por tenete que este canal no es un aporte en la televisión por era ni el grillo el gol ni de tesano ni todos esos periodistas basura que claramente han manchado el periodismo deportivo y peor que rollo sepola otro que no ha tenido aporte en los periodistas en el cuantos periodistas de calidad que lamentablemente han sufrido han tenido que han sufrido los despidos de parte iguales que una empresa no es para el fútbol es para otras cosas pero claramente cuánto en contra o como pablo flan o juanardo herrera o mario mauriciano cuánto en contra y seguro todo el equipo de círculo central también y seguramente todavía con cristóbal guarelo claramente todo esto ha estado contrario al canal del fútbol porque claramente es el canal que no nadie quiere ver y porque todos querían verse de o sería una pena si este canal se acabara por el éxito de tenete por este canal basura que claramente no estaba nunca al lado del deporte al menos si al menos si se dio pero el otro canal no y claramente que es una pena tremenda que no podamos ver santiago 23 y que hayamos cometido un error de que no veamos el evento no porque lo veamos porque nos da miedo de que chile perdiera el oro ganó el oro 12 oro que nos da miedo de que las barras bravas se metieran al evento que broscan de zona y que pese al único gusto de la prensa deportiva zurda y eso tampoco ocurrió y que y que y que el otro deporte no ganaría chile ganó chile y y eso se comprobará que el fútbol es el problema el fútbol es el problema de todo esto por eso yo pido disculpas a todos por no tocar el tema los panes en este medio creo que una pena tremenda de que no toquemos el tema no por estas cosas no porque no queramos sino por estas cosas y de porque nunca debimos al buen burlado desde las derrotas de chile esos días creo que el mayor error que cometimos y lamentablemente no sabemos qué puede pasar el próximo año son los juegos olímpicos eso si lo vamos a disfrutar pero y el 2027 los panamericanos si lo vamos a disfrutar pero lamentablemente lo que tuvimos hace poco nunca pudimos disfrutar y claramente en los momentos difíciles que atraviesa la tele deportiva de hoy claramente plagado de plagado de figuras sin aporte el fútbol que le gusta salir las portadas de tu vida al otro día y para andar enamorado de dani castro o para andar enamorado de no sé de una figura de reality gh o de la versión chilena o para o para salir con o para salir con o para salir con o para salir con una periodista que era el 3 como me dijo eso muñoz por eso no es el tiempo sencillo para el periodismo deportivo y para todo y lo que mucho debimos disfrutar hace poco al menos chile ganó todo el oro y lo que mucho debimos disfrutar y no pudimos disfrutar y ahora y y ahora y el problema y ahora eso se comprueba que el problema de hoy solo otro deporte pronto y eso se comprueba que el problema de hoy es el fútbol es el fútbol no lo otro deporte no lo otro deporte lo otro deporte al menos ganamos mejor pero en el fútbol sigue siendo el problema y ya todo eso que ya dije y claro y lo que mucho debimos disfrutar hace pocos días yo como dije antes del informe que sea una tristeza de que no puedo que cristal en del se vaya de la selección y porque nadie quiere estar en donde el fútbol manipulado para el piñerismo que el pasado sábado se cumplió en 13 años 13 años de todo lo que fue el piñerismo que se metió a la elección de la nfp dejar que marico el bielsa se fuera es donde todo se sabía que año más tarde este mismo peñerismo que puteó a nuestras grandes figuras del fútbol se metiera a la nfp y aún así hasta el día de estado claramente para el fútbol es el problema de hoy y no lo otro deporte felicidades a chile en los paramericanos felicidades ojalá alguna vez veamos deporte en serio en la televisión y ojalá alguna vez pero no se acabe sería una tristeza profunda de que este canal con aporte se acabe y así pero la tristeza que este se lleve todo todo este se lleve todo lo bonito que teníamos por mucho tiempo señores bueno lo que comentan en el editorial así que agradecer su sintonía sobre este en el canal youtube nato patricio parieta venir a su país con las opiniones que estamos comentando y bueno en este lunes 6 de noviembre que estén bien cuídense mucho este lunes carras en el club de santiago que tengan un minuto la semana que lo pasen bien y nos encontramos cualquier momento